Dejenla tranquila, déjenla tranquila, porque ya esos rangos que usted tenía, se los quitaron. Se lo arrancaron, se lo arrancaron y usted no le vale nada. Entonces, en lugar de usted pasar vergüenza, porque todo lo que usted quería se lo daban, todo lo que usted decía lo hacían, ya no es igual. Ya esa etapa pasó y hay que quemarla, esa etapa es quemada. Yo le aconsejo esta noche que la deje tranquila. Si alguna vez ella quiere volver con un pie, pero no la force para que vuelva. No es negocio para usted ni para ella. Entonces, Raimel, deserrame esa madea. Porque ahí llega el momento en que la mayoría de nosotros, los hombres, vamos en pos de reconquistar. Y nos encontramos con este paquete. Así es. Y ahí, de una forma u otra, hay que solucionarla. Sí, dígame. ¿Sabe qué es lo que pasa? Sí. Lo que pasa es que esto es bíblico. Lo que pasa es que esto es el elmo y la modernidad es que está dentro de otro problema. Eso es lo que pasa. Usted sabe de eso, que yo hombre, de Dios, yo nací ahí abajo, en el barrio, en mi caso, en la visita, los padres niños. Yo tengo conocimiento de todo eso. Y eso es lo que pasa. Los teléfonos y toda esta curiosidad. Es que trae todo eso, todo ese problema, en la casa, en la familia y en la hogar. Sí, sí, pero... Bueno, no hacen buena luz. Sí, mira qué pasa. Cuando los hogares no hacemos lo que nos corresponde, que es la formación, vienen los problemas. Porque usted no le puede entregar a la sociedad un elemento crudo, sin ningún valor. Los valores se forman en los hogares. Óigame, yo le puedo decir, no solamente porque es lo que he estudiado. Claro, tuve que coger cinco años en una sola carrera, que es la de psicología. Pero si mi mamá no se hubiera ocupado de formarnos a nosotros, los cinco, los seis que éramos, no tuviéramos la iglesia, no, no tuviéramos la iglesia. Yo no tuviera en mi familia...